No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves, Señor, no me ven verte Lavado en una cruz y escarnecido Muéveme al ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Muéveme al fin tu amor en tal manera Que aunque no hubiera cielo yo te amara Y aunque no hubiera infierno te temiera No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero lo esperara Y lo mismo que te quiero te quisiera Muéveme al fin tu amor en tal manera Que aunque no hubiera cielo yo te amara Y aunque no hubiera infierno te temiera Muéveme al fin tu amor en tal manera Muéveme al fin tu amor en tal manera Muéveme al fin tu amor en tal manera Muéveme al fin tu amor en tal manera